Ella ha sido todo y todo quedará en un recuerdo mal Cada mañana y vuelvo a ser la víctima sin más Esta historia que le dirá la fracasada Siempre me laudaba, yo le perdonaba, ya me he cansado De rebajarme a su mentira, a su falso engaño Y ahora me siento como cuando tu niña me partiste el alma Ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero, no puedo tenerte Y ahora me veo llorando por las noches de la madrugada Contando los besitos que yo a ti te daba Caricia, cobarde, mentira Por eso me veo Sintiéndolo Nunció aquí en mi corazón Pero aquí se acabó Lo que se daba Siempre me laudaba, yo le perdonaba Ya me he cansado De rebajarme a su mentira Y a su falso engaño Y ahora Me siento como cuando tu niña me partiste el alma Ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero, no puedo tenerte Y ahora Y ahora Me veo Llorando por las noches de la madrugada Contando los besitos que yo a ti te daba Caricia, cobarde, mentira Por eso me veo Me siento como cuando tu niña me partiste el alma Ahora yo me veo Ahora yo me veo envuelto en llamas Te quiero, no puedo tenerte Y ahora Te veo Llorando por las noches de la madrugada Contando los besitos que yo a ti te daba Caricia, cobarde, mentira Por eso me veo Allo No 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 No